Muy bien, cuando vamos a hacer un proyecto de apartamentos para rentar es fundamental tener bien claro cuál es el objetivo y aquí el objetivo es que ustedes puedan lograr mayor utilidad financiera, que puedan ganar más beneficios económicos, que puedan hacer más dinero a través de instrumentos de la renta o venta de estos apartamentos, entonces para ello hay dos cosas que son fundamentales en una primera etapa, número uno, debemos de bajar el costo de la edificación, debemos bajar el costo del apartamento y número dos, debemos de rentar estos apartamentos más caros, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a entenderlo de una manera bien simple, ¿cómo bajamos el costo? Vamos a entender que pasaba antes, antes todos en algún momento hicimos unos pequeños apartamentos y antes del apartamento se ponían tantas divisiones que parecían un laberinto, esta condición hacía que el apartamento como que se sienta, se perciba más pequeño y a la vez salga un poco más caro por la cantidad de divisiones y demás, sin embargo, cuando desarrollamos estos apartamentos a través del nuevo concepto abierto, es donde vamos a eliminar esta división innecesaria además, donde vamos a eliminar estos pasillos muertos innecesarios, donde vamos a eliminar esos metros cuadrados innecesarios y vamos a lograr que este apartamento, ojo, se sienta, se perciba más grande y a la vez salga a mejor precio por la cantidad de divisiones y de pasillos de menú, entonces esto ayuda a poder mejorar el precio, también otra cosa que le va a ayudar a eso es entender que antes se pensaba que todas las paredes de un apartamento cargaban, que todas las paredes tenían una responsabilidad estructural y hoy nos damos cuenta a través de las herramientas que no es así, que hay paredes que si van a tener una responsabilidad estructural, por ahí deben de tener una connotación de hormigón armado, un sistema tradicional de bro y cemento, pero que hay otras paredes que simplemente fungen como división y es así la podemos estructurar en un material más ligero, como son Clarivor, Durock, Cigrock, de England, hay varias, entonces esto también ayuda a mejorar el precio, pero lo que estamos buscando con esto es que ese apartamento, al sentirse más grande, pues la percepción cambie y el nivel de valor sea positivo o sea siguiente, por ejemplo, a veces, que pasaba antes, todo en un momento he montado a otro apartamento y hay apartamentos que tienen 100 metros y padecen de 50 y también apartamentos de 50 que se sienten como de 100, entonces el tema aquí para elevar la rentabilidad, para elevar el beneficio económico es elevar la percepción del tamaño del apartamento a través de un concepto bueno, por ese lado, vamos bien, por otro lado, debemos de rentar, ojo, ese apartamento más caro, vamos a entenderlo así, cuando una pareja va a rentar, normalmente quiere una ubicación específica, porque alrededor de esa ubicación, en esos alrededores quizás esa pareja trabaja, en esos alrededores quizás esa pareja también se crió, porque quizás esa pareja aquí viven sus padres, o porque quizás aquí viven sus padres, o porque quizás aquí viven los apartamentos que atan a esa pareja a rentar, pero en esa ubicación, ok, siendo así, humanamente, esa pareja lo que va a hacer es lo siguiente, va a comenzar a buscar en el entorno, cuáles son esas opciones que hay, humanamente va a comenzar a buscar apartamentos en internet y va a encontrar uno, dos, tres, cuatro y cinco, ojo aquí, si los cinco apartamentos son iguales, si los cinco están en la misma ubicación, ok, y les quedan cerca los mismos elementos, que son de donantes para ellos, humanamente, de los cinco, esa pareja va a tomar el más barato, porque los cinco son iguales, y ahí lo que se va a armar, es una guerra de precios, entre uno y otro, porque lo están comparando, y al compararlo, pues entonces eso afecta el bolsillo de ustedes como hospital, ahora, si nosotros, en vez de hacer una tipología igual, al común denominador de la zona, o sea, si todos los apartamentos en esa zona, en esa ubicación, son de tres habitaciones, por ejemplo, y yo soy el único, si yo hago el mismo tipo de apartamento, pues yo voy a competir, ahora, si yo entendiendo esto, en vez de hacer una tipología igual al común de la zona, hago una tipología diferente, en donde yo soy el único, que tengo apartamento de dos habitaciones, o que tengo apartamento de una habitación, ese nicho de mercado que busca también en esa ubicación, ese nicho de mercado que busca en esos alrededores, que aún no ha sido atendido, pues cuando me venga a buscar un apartamento de dos habitaciones, o me pagan lo que yo pido, o sencillamente apartamentos de tipo no van a tener, y ahí es donde yo puedo elevar el beneficio económico, porque se crea un monopolio a mi favor, entonces, entendiendo eso, muchas de las cosas que están definidas en la rentabilidad, van a eso, a nosotros, a nicharnos en una zona donde no tengamos competencia a través de esa ubicación, todas las ubicaciones, todas las zonas, tienen lo que se llaman huecos de mercado, huecos de mercado, son elementos que aún en esas zonas no han sido cubiertos, lo que pasaba antes, era que cuando tuviéramos la demografía en las ciudades, hace 40 años antes, todas las familias eran grandes, eran familias que tenían papá, mamá, niños, iban de una a nueve personas, podían tener 5, 6, 7, muchachos, hoy, 40 años después, no damos cuenta que no es así, nos damos cuenta que las familias, en vez de ser de 5, 6 niños, ahora son de 1 y de 2, entonces, hay un nicho de mercado para apartamentos pequeños que quizás en esa zona no ha sido atendido, o puede ser al revés, pero eso nos va a dar el lugar, entendiendo eso, vamos a subir las rentabilidades, otra cosa importante es, como yo me di cuenta que vamos por el camino conveniente, como yo me di cuenta que realmente, que estos proyectos convenientes están bien, si yo lo veo de esta manera, si yo tomo, ojo aquí, si yo tomo un millón de pesos, y yo ese millón de pesos lo coloco en el banco, y el banco va a través de un certificado financiero, por una tasa de 3.5 anual, ok, el banco me va a entregar, por ese certificado de un millón, me va a entregar más o menos a través de 1.600 a 3.900 pesos mensuales, ok, si yo, a través de desarrollar este terreno aquí, yo lo hago aquí, duplicar, o yo logro triplicar lo que ya el banco me da, o voy a triplicar lo que ya el banco me da, ok, pues entonces eso quiere decir que yo vuelvo al camino conveniente, y es donde yo saco un millón y yo lo llevo a desarrollar estos pequeños apartamentos, me doy a entender, porque tengo que definirlo, es un proyecto financiero, y ahí es donde yo saco un millón y hago la operación, entonces en ese sentido yo puedo estructurar los proyectos, lo importante es saber que en los proyectos hay distintas formas de cómo dividir la tierra, hay distintas formas de cómo convertir el lodo en un pequeño diamante, aquí lo importante es dirigirlo a un nicho de mercado que no va a ser atendido, y aprovechar el 100% del espacio en apartamentos como un concepto abierto, entonces esto es fundamental en esta primera etapa, esto es fundamental. Otra cosa muy importante es que para ver esto, es ideal que yo vaya a un terreno y que yo mire la tierra, es fundamental que yo pueda analizar y evaluar cuál es el camino más conveniente a nivel de precios para desarrollar este pequeño apartamento, y así poder elevar tanto para el nicho del público criollo como el nicho del público internacional bien visto, eso va para tejernos vacíos, también va a desarrollar el proyecto en un segundo piso. Ojo, a veces nosotros tenemos un amigo, un familiar, un pariente, una persona, alguien de confianza, y me pueden pasar el número y el nombre de la persona por aquí abajo por el WhatsApp, para coordinar conmigo, así me sirva la referencia cuando yo vaya allá a ver el terreno, es fundamental, ya desde este reino, pues yo les voy a hacer mil recomendaciones muy personales, dependiendo de lo que yo vea, con las cosas que les van a ayudar a poder desarrollar este proyecto. Yo de esta vez no voy a hacer una videollamada, y justo con ustedes les va a dar mi opinión muy personal, con lo que yo entiendo que les puede subir a ustedes la probabilidad para convertir, para poder monetizar, para poder hacer más utilidad financiera a través de un momento de las 30 o 20 de estos apartamentos. Me doy a entender, cualquier cosa me dejan escribir para que hago por WhatsApp, estoy pendiente.